Venga a mi lado Freddy Fermín, una de esas figuras del equipo de los Reales de Kansas City. Bueno, vamos a empezar por el inicio. Leones del Caracas, una temporada impresionante, MVP de la regular, novato del año, campeón con los Leones del Caracas. Háblame un poco, ¿no?, de qué tanto puede servir jugar en Venezuela y traer esa experiencia de tener ese campeonato para desarrollarte aquí en las grandes ligas. Mira, ante todo, gracias por la oportunidad. Bien contentos, son frutos que se suman a la carrera de uno y siempre dándole las gracias a Dios y a todas las personas que me han ayudado a ser parte de eso y nada, gracias a Dios por esos momentos. Y por cierto, el manager del equipo de los Leones del Caracas que está aquí con nosotros. Asómate aquí, José. Asómate. José Alguacil está aquí como uno de tus coaches. ¿Qué tan importante es contar con esa figura y por supuesto seguir poniendo en práctica todos los consejos que pudo haberte dado en Venezuela? Mira, algo fundamental y especial tener a José Alguacil en parte del equipo y el año pasado, desde el que me lo dijo, trabajar en equipo, son palabras clave en este juego y creamos confianza todos los días, divertirnos, disfrutando del juego y bueno, parte de este equipo, bien contento por él. Bueno, José, vamos a aprovechar tu presencia. Felicitaciones por todo lo logrado en Venezuela. Creo que fue una temporada especial y que además significó muchísimo para el país porque pudo unir a Venezuela, no solo a los que iban a los Leones del Caracas sino a toda la gente que estuvo atenta a lo que pudiese pasar. ¿Para ti qué significa? Saber que muchachos como Freddy, que hicieron una temporada especial, increíble en Venezuela puedan estar aquí haciendo también un papel fundamental, ganarse un lugar en el equipo. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad y mira, Freddy lo decía, me recuerdo que antes de irme a Venezuela, él estaba en Arizona y le pregunté que si se podía acercar y reunirse conmigo, sacó tiempo para hablar conmigo y las palabras que me dijo fue, mira, estoy aquí a la disposición de lo que tú me necesites, le expliqué cómo era mi persona con los jugadores y me dijo, bueno, no, estoy en bordo, estaré pronto con el equipo y le dije, bueno, contamos contigo y de verdad que fue una pieza fundamental, me alegra que le haya sacado provecho, que fue lo que le dije en esa oportunidad, le dije, sácale provecho a la oportunidad y bueno, y aquí está de nuevo en Grandes Ligas tratando de poner su nombre en alto y por su familia y por supuesto por nuestros Leones del Caracas y Venezuela. Muy bien, ¿qué tanto crees que has madurado, no? Del año pasado a este año en donde estás viendo más acción, ¿no? De forma más regular. Mira, aprendí a la madurez, confianza en el juego. La Liga de Venezuela, como dicen, pues no es fácil y te enseña mucho y de verdad a mí me ha enseñado a la presión, al trabajo en equipo y de verdad eso es lo que significa jugar a la invernal, aprendí mucho. ¿Cuál es la diferencia real para ti de la Liga de Venezuela a las Grandes Ligas? ¿La que más notas? La diferencia, para mí es todo igualito porque a la afición, presión, hay nivel, aquí hay más nivel, claro, el mejor béisbol del mundo, pero no le veo así de diferencia que digamos. Para ti, José, ¿cuál crees que sea la mayor diferencia del béisbol invernal? No solo en Venezuela, sino que tú también estuviste en la República Dominicana dirigiendo a también hacer un papel muy importante como lo es ser un coach de las Grandes Ligas. Mira, la diferencia es en el invierno todo juego es importante, no que aquí no lo sea, pero son 162 juegos y en la Liga de Invierno es una liga que es corta, tienes que arrancar desde el principio, tienes la presión, digamos la presión de los fanáticos, en el caso de nosotros el año pasado, una fanaticada hambrienta por un título que no había sido logrado en 13 años y uno de los mejores equipos de Venezuela es los Leones del Caracas y bueno, eso hace que aprendas a vivir bajo depresión, a madurar en momentos oportunos, el día a día y siempre lo he dicho, la Liga de Venezuela me ha ayudado a mí estar donde estoy porque aprendes algo a diario, tanto del juego como de los fanáticos, como llevar a un pelotero y bueno, comunicarte con el pelotero y prepararte al día a día de una importancia, siempre lo he dicho, en Venezuela cada juego es el juego 7 de la Serie Mundial, porque en un momento se puede perder la temporada, fíjate que el año pasado en la Serie del Caribe estuvimos más afuera que adentro y terminamos yendo a la final con Dominicana y pudimos haber ganado la Serie del Caribe, pero esa es la pelota del invierno. Y vaya momento, ¿no? El que le regalaron a nuestro querido ya difunto Chivita Lezama, que se fue pero con esa satisfacción de ver ese título de los Leones del Caracas. Mira, lo pude conocer el año que pasó y para su edad, cómo se acordaba. Y sí, no, tremendo fanático, Dios lo tenga en su santa gloria y bueno. ¿Algo que puedas agregar para Chivita, que en paz descansa? Bueno, mira, Chivita para mí lo conocí desde que fui parte de la Liga de Venezuela, tuve la oportunidad de jugar con los Leones del Caracas y siempre me demostró un respeto como jugador, como fanático él y el año, mi primer año como dirigente de los Leones fui muy criticado, eso no es ningún secreto, con todo eso que estuvimos de tercer lugar y Chivita fue uno de esos fanáticos que me decían, no te preocupes, no le pares a las críticas, nadie ve el trabajo tuyo de aquí adentro y yo sí lo veo, yo sé que tú eres el manager que vas a dar ese campeonato y bueno, mira, por eso le puedo decir que Dios lo tenga en su gloria, sé que está contento, yo creo que estaba esperando ese campeonato, se nos fue, pero no era porque se tenía que ir, Dios lo mandó a buscar porque como tú lo dijiste en un momento, más lúcido que Chivita no hay ninguno, te hablaba de cosas que tú ni te recordabas y de verdad es admirable una persona que tiene esa pasión por el béisbol, el amor a una franquicia y el respeto a nuestra organización o nuestra liga en Venezuela, de verdad que una persona que va a se estreñar este año y Dios quiera que la liga le pueda poner el título o el campeonato se lo dediquen a Chivita porque no todo el mundo llega a 104 años y apoyar un equipo por tanto tiempo. A José le brillan los ojos cuando habla de Chivita les ama y ojalá, ojalá que la liga pueda considerar hacer un homenaje más que especial que sin duda se lo merece. Bueno, para ir finalizando, Freddy, quiero preguntarte por la presencia de Salvador Pérez, receptor, contar con un líder natural como lo es Salvador que además recibió esa maravillosa distinción merecida de ser el capitán del equipo. ¿Para ti qué significa? Mira, como le digo yo, el paisano Pérez me conoce desde que yo llegué a la organización y siempre me ha dado esos consejos por dónde ir y para mí ha sido un mentor, un mentor en mi carrera y me ha ayudado mucho en la parte de defensa, también del bateo y mi respeto, mi respeto siempre y bueno, algo especial tenerlo al lado de uno. Qué bueno. El mensaje final de ambos para Venezuela, tú de Puerto Ordaz, el saludo a toda la gente de Puerto Ordaz. Mira, mi mensaje es que se porten bien, trabajen duro y nunca pierdan el enfoque, sigan trabajando duro. Un saludo a esa fanaticada, ya el béisbol de Venezuela se siente, los veremos pronto, de verdad que Dios me los cuide y siempre le mando a esa juventud, los sueños se hacen realidad, sigan soñando. Ya lo saben, buenos consejos. Freddy Fermín, José Alguacil, seguimos con mucho más. ¡Gracias!